¡Hola! ¿Qué tal? Hola, D. Somos Javier Ambrosi y Javier Calvo y esta es nuestra casa. Venga, pasad. Bienvenidos. Este es el salón. Aquí es donde nos pasamos todo el día tirados con las perras. Tiene su zona de lectura, su zona de ver películas o ver la tele y su zona de comer que veis ahí al fondo, a través del círculo. Y está todo súper conectado, o sea que da la sensación de muchísima amplitud que también necesitábamos porque habíamos estado mucho tiempo en un piso que realmente echábamos de menos esa amplitud. Poder abrir y que esté conectado con el jardín, con la piscina, para que las perras puedan también salir cuando les dé la gana y estar un poco más libres. Nuestros arquitectos sabían que querían el mismo suelo para toda la casa, que no varía a salvo en el despacho que tiene un poquito de madera. Entonces, se barajó el microcemento, pero nosotros, la verdad que somos bastante descuidados, nuestras perras entran, se llenan de barro, queríamos un suelo que fuera resistente. Y encontramos esta piedra natural en porcelanosa, que es increíble, que es un gusto descalzo. Esto es del material de los muros de la casa. Que fue toda una odisea de hacer. Tuvieron que construirla directamente aquí dentro, durante un montón de meses, puliendo y puliendo y puliendo la piedra, hasta que salieron todos los detalles azulitos. Y hecho circular, lo cual era como muy difícil, porque se les iba, y tenías que poner un poco más de hormigón, de hecho aquí se ve, y tenía que seguir puliéndolo hasta que por fin tuvo la forma de columna redonda. Es casi una pieza escultórica que hicieron aquí en obra. Este sofá, que me encanta, porque en realidad no necesitaría cojines porque se hace todo así. Realmente es un sofá gigante, que es una cosa que queríamos desde el principio, tener un sofá súper grande, donde poder estar los dos, donde poder hacer fiesta, que pueda ser también espacio donde estar juntos, donde si quieres comer puedes comer, donde leer, donde tomar algo. Las mesas son de cristal, son de mínim. Hay que tener cuidado que se rompen con mirarlas, pero son espectaculares y tener una tele así de grande para poder incluso ver alguna cosa nuestra, de algún proyecto, poder proyectarlo aquí. Todo este mueble fue una odisea también, porque claro, una cosa es imaginarlo y otro es luego ir construyendo pieza a pieza de madera, todo a medida, que encaje como una especie de puzle. Pues este es el comedor. Aquí es donde siempre que hay una fiesta o algo, todo el mundo se pone aquí, en esta mesa, que es de mínim. A mí me vuelve loco cómo tiene las patas, lo larga que es. Al principio pensábamos que no la íbamos a utilizar. Yo decía, ¿una mesa tan grande? Pues sí, se utiliza una mesa tan grande. Luego estas lámparas, que son una preciosidad, como que me gusta que sea tan largo y que tenga como las dos mesas, las dos lámparas y los dos cuadros. Hay una cosa que me encanta y es el hormigón visto con los cuadros de Barquero y de Nacho Torra. Y luego es muy bonito este espacio porque tiene los dos lados de vegetación, ¿no? Entonces es muy agradable. Esta es la cocina. Aquí es donde yo creo que más tiempo pasamos. Aquí todo el rato. Y teníamos clarísimo que queríamos una cocina muy grande, que tuviese una isla también muy grande para que Javi pueda hacer sus explosiones. Yo hago un cocido para todos mis amigos, entonces pues primero todo el mundo se pone aquí, aquí me están viendo todos hacer el cocido con el Aliexpress, bueno, explotando media cocina, pero bueno, tengo espacio para explotarlo todo. Sí, aquí nunca consigas ensuciarla entera, eso es lo bueno. Lo que me gusta es que la encimera es de porcelanosa, es piedra natural y me encanta porque está como abierta en libro, es aquí como simétrico y es una belleza. Y esto es una experiencia, era elegir una piedra. Y no se ensucia mucho. Mira que lo intentamos, pero... Es un trapito. Esta vajilla es un regalo de inauguración de la casa que nos hizo Adriana Cabello, que es una artista, una ceramista increíble. Y aquí, esta zona, también con los taburetes, se convierte como en un poco de mesa comedor, que realmente es una de las que más utilizamos para desayunar. Siempre, aunque luego tienes muchos sitios, la cocina siempre tiene su encanto. Y tiene secretos porque realmente aquí hay otra cocina. Una despensa. Hay una despensa cocina que tiene como otra cocina para, qué sé yo, cuando haces una fiesta o cuando haces una cena grande y no te da tiempo a recoger, pues no pones la pila que se ve reventada, sino que utilizas la cocina de dentro. Y aquí tenemos otro Nacho Torra, la Oca, que eso yo lo tenía fichado hace mucho. Creo que le va muy bien a la cocina con la papaya y la sandía ahí. Este es nuestro lugar favorito de la casa. Sin duda, es el espacio más bonito de toda la casa y es el sueño hecho realidad. Yo, mi biblioteca ha crecido conmigo y me trae todos los recuerdos, todos los libros que he leído, yo creo, están aquí. Como que íbamos cambiando de casa y iba creciendo la biblioteca. Yo creo que siempre ha sido la condición que tú has querido, ¿no? Quiero tener una casa con una biblioteca gigante. La librería es de madera, de roble, es preciosa, creo que dentro de tanto muro de hormigón, la calidez de la madera de la biblioteca, como las de Hiroko, de las ventanas, aporta muchísima calidez a la casa. La madera, pues quieras que no, te abriga y te da esta calidez que entre libros necesitas para escribir. Claro, tiene la parte de los libros y luego tiene la parte de escritura, que es estas mesas y además la pizarra que para nosotros es el elemento imprescindible a la hora de escribir. Tenemos esta planta enorme que Benji, mi arquitecto, quiere que quite de aquí. A mí me gusta y además cómo la muevo. Es que pesa un quintal. Y luego tenemos este cuadro de barquero que representa un poco la inspiración. Puede ser o parálisis del sueño o, como yo lo veo, es como una especie de cómo sacas las historias, ¿no? Es una especie de trance que cuando tienes sale de ti la historia que quieres contar. Barquero es uno de mis artistas favoritos y estoy muy contento de tener uno, ver uno todos los días cuando me enfrento a la página en blanco y a escribir. Además, una cosa que me gusta mucho, aparte de estas sillas que son espectaculares, es la mesa roja que dentro de tanto material noble de repente una cosa roja un poco más pop creo que es interesante y que lo rompe muy bien. Susi está de acuerdo. Y esto es de corcho. Esto es para tener reuniones, entonces aquí puedes poner esto de mesa o que se siente la gente, es un poco multiusos. Y este cuadro es un San Gabriel Alcángel que es herencia del abuelo de Javi que lo ha tenido toda su familia. Chulísimo, ¿verdad? Es herencia. Este es como una especie de salón que es la antesala de la habitación y tiene este cuadro que es un recuerdo de donde vivíamos antes en Malasaña que es de Albert Madaula y me gusta porque cuando cierras y es de noche y estás aquí tiene como la sensación de que estás un poco allí. Y me parece bonito, como un recuerdo. Es como si están en nuestro piso Malasaña toda la vida y además nosotros nos empeñamos mucho en que hubiera un sofá súper cómodo para ver películas o jugar a la Play o a la Switch o a lo que sea. Y estar aquí tirado es acostarse de manera que cuando te quedas frito viendo una película no tienes que recorrer mucho hasta la cama. De hecho te puedes quedar porque en el fondo es como una cama para tres. Es muy de echarse la siesta, es muy de leer, es muy de Javi déjame en paz, tú quédate ahí abajo que yo me vengo aquí arriba me encierro y me pongo una peli. Exacto. Es muy práctico. Y luego una cosa que tiene es que se ve claramente que tanto mesura como viraje son cosas muy adaptadas a nuestras necesidades porque esto, claro, todo, o sea, el cojín es a medida, todo es a medida, o sea, todo está exactamente pensado a lo que queríamos. Y luego tiene la terraza que es un gusto salirse a la terraza por la mañana, abrir y ver un poco el jardín. Y luego, claro, entras por aquí y ya estás en la habitación. Esta es nuestra habitación. Me gusta nuestra habitación que es muy zen, muy sencilla, ¿no? Tiene esta pieza de madera que es el cabecero y que es muy sencilla, la cama que es baja. Es comodísima, pero de llamar la atención. Hay que descubrir las profundidades de la cama baja y encima tiene no solo la cama sino este reborde de aquí que aprovechas un poquito para... Por ejemplo, puedes apoyar el ordenador y luego estas dos piezas de madera que sirven de mesilla. Sí, las lámparas también son increíbles para leer, súper útiles. Y lo bueno es que tiene unas vistas espectaculares muy a la naturaleza que en principio no íbamos a tener porque la casa estaba pensada para que fuera de una sola planta pero es que había que aprovecharlo. Y además amanece por ahí y entonces es como muy bonito ver el sol rojito. Y te despierta el sol. Si lo dejas abierto te despierta el sol. Y una cosa que me gusta mucho es esta alfombra que es como de papel. Es increíble y da mucho gusto pisarla como un poco japonesa. Es increíble. Pues si Javi quería una biblioteca en casa yo lo que más he querido y he soñado desde niño es tener un cine, una sala de proyección. Aunque sea pequeña siempre he querido tener algo así. Entonces como no tenemos coches pues en el sótano lo que decidimos es hacer un cine. Aquí puedes ver pues eso sentarte a ver un clásico es diferente que sentarte a verlo con el ordenador que a lo mejor te puedes quedar dormido. Creo que ya es otra experiencia cinematográfica. Aquí hacemos muchas cosas. Vemos pelis con amigos. Compráis todos los jueves que damos para ver pelis. Además aquí puedes ver películas larguísimas porque como tienes que ir ahí al ordenador atrás no es que tengas el mando para pararla. Exacto. Tienes que irte para atrás entonces no te vas a parar la película. Y aquí abajo no te vas a hacer pis. Y no hay cobertura abajo. Ah, esta es muy buena. No hay cobertura abajo. Y crees que no ver una película sentado ojo, ¿eh? Luego siempre que hacemos algo nuestro nosotros hacemos un capítulo de la Mesías incluso algo de la productora nos gusta enseñarlo con amigos. Entonces venimos aquí y le ponemos lo que sea a nuestros amigos y luego hacemos un poco de cineforum que os ha gustado que nos ha gustado tomamos notas pedimos opiniones reales sacamos las cervezas para que las opiniones sean más reales aún y lo más duras posibles y también en el futuro cuando estemos editando un proyecto nos gustaría editarlo aquí con nuestro montador Alberto ponernos aquí la mesita y estar aquí encerrados y ya está y luego te subes a dar un baño cuando te agobies. Esta es como la zona más para mí más bonita de la casa es el patio llamaríamos, el patio principal. Y de hecho fue un poco la esencia de toda la obra. Tuvimos claro desde el primer día que vimos el terreno con Raúl y con Benji que tenía que haber este semicírculo que luego ha sido muy difícil de ejecutar. A mí me gusta mucho la idea de darte un perseíto alrededor del triángulo. Y las perritas lo disfrutan mucho. Y luego lo bien que nos han hecho el jardín. Y este árbol a mí me gusta mucho. Este es un alcornoque. Me hace mucha gracia tener un alcornoque en el centro del jardín. Creo que vamos a llamar la casa el alcornoque. Pues muchas gracias Abey y volved cuando queráis. Hasta aquí la visita. Un beso. Chao. Chao. Chao.